Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estas dos pequeñas monedas de cobre que cayeron en la alcancía del templo hicieron más ruido en el corazón de Jesús, que se vio conmovido por esta actitud. Muy curioso, ¿no? Que el mismo Jesús preste atención a esta costumbre de aquel entonces. Y observando con detenimiento la figura de una viuda, que en sí representa a toda la gente que vive en situación de indigencia. La viuda era el ejemplo más claro de alguien que no tenía nada ni nadie en la vida, que vivía con su soledad. Y aún así, en medio de esa inmensa pobreza e indigencia, es capaz de vivir con generosidad. Prueba clara de que la generosidad no solamente consiste en saber meter quizás la mano en el bolsillo, sino vivir con actitud generosa, dándose uno mismo sin esperar nada a cambio. Y en esto la viuda nos instruye con una claridad y con una simpleza tan contundentes que no podemos permanecer indiferentes, ¿no? Qué belleza, ¿no? Dar lo que tenía. Cuando estamos en situación de desespero, cuando estamos en una situación complicada, donde precisamos la mano de alguien, si esta persona se nos da completamente, aunque poca sea, aunque poco sea lo material, nos sentimos reconfortados. Pero imagínense si nos da solamente las sobras, ¿no? Qué tristeza, quizás agudiza el dolor antes que aplacarlo. Por lo tanto, esta palabra nos invita a eso, a vivir pero con actitud generosa. Qué lindo ejemplo y qué linda lección en este día para quienes nos decimos cristianos, hombres y mujeres religiosos. Cómo vivir nuestra religión, nuestra relación con Dios. Viviéndolo con actitud, como obligación, como una necesidad que debe ser cumplida simplemente, o como realmente aquello que nos mueve interiormente. A dar lo poco o lo mucho que tengamos, pero a darlo de corazón. La verdadera religión es esa, ¿no? Esa que se gesta en el interior de uno mismo con tan fuerza, con tanta fuerza, con tanta elocuencia, que no podemos permanecer indiferentes y quietos, sino que tenemos que dar. ¿Qué tenemos que dar hoy? Bueno, cada uno en su creatividad espiritual tiene que encontrar la respuesta. ¿Qué es lo más valioso que los seres humanos podemos dar? El don de nuestra vida, expresada en tiempo, en gestos, en mensajes, en palabras de aliento. Hay mucho que podemos dar. Escusas también nos sobran si queremos vivir a marretes. Pero como queremos ser generosos al estilo de la viuda hoy, le queremos pedir al Señor que nos conceda el don de que podamos cantar sus alabanzas con Santa Cecilia, pero no solamente con la música que brota de nuestros labios, sino con la mejor melodía que brota de un corazón creyente, de un corazón sencillo y de un corazón generoso. ¡Suscríbete al canal!